Vale, estamos grabando ¿No está el Minotauro? Acaba de hacer el... Es que no lo veo, aquí Vale Gracias por ver el ¿Qué es lo que nos hagan? ¡Suscríbete al canal! 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 No lo veo tío. Es que no lo veo, ese es el problema. Realmente no sirve aquí lunares, digo solaris, eh. Porque no estoy solo en ningún momento, eh. No, ni de coña. Por cierto, las rocas pegan más de lo normal, eh. Tío. ¿Dónde está? Ahí. No. Que va, que va, que va, que va. Aquí solaris no viene bien, porque no estás solo nunca contra el boss, eh. Ni de coña. Aquí sí que viene viniendo mucho mejor nariz. Como siempre. Es que G table. Aquí ni lo veo. ¡Vamos! 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 Bueno, parece que es la mía Eso me ha hecho un toquete del fin Seguimos ¡Muchas! St� Unas 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 Tiene mucha suerte Seriamente ¡Opa! Me he colgado cuantas cargas de frasco pillas con esto, tío. A darme una vuelta, vamos a matar a Gollens y vamos a cargar las pociones. De hecho puedo esquivar hasta los muros. Eso me da la gana. Los muros no hacen prácticamente nada, ¿no? No, porque a mi Gollens, digo a mi Gollens, a mi... A mi torte en del tanga sin nada. ¿Dónde está el mío, seguro? Ahí. ¿No? No. No. Este es el clave de un crucebo que estrecha la sanidad de la mente. Pues mira, el comido me daba realmente. Me falta el Phoenix, simplemente me falta el Phoenix. Ok.